Buenos días jóvenes, hoy vamos a ver adición y sustracción de raíces cuadradas. Para sumar y restar raíces cuadradas tenemos que ver únicamente si tienen igual signo diferente. Signos diferentes se restan, signos iguales se suman. Ejemplo número 1, positivo 3 y negativo 5. Signos diferentes se restan, a 5 le quito 3, me quedan 2. Negativo porque 5 tiene mayor valor absoluto. Y se copia la raíz que se repite, que en este caso es el 3. 3, así mismo en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. Muy bien, veamos este ejemplo. 3 raíz cuadrada de 9, el número 4. 3 raíz cuadrada de 9 más 5 raíz de 7. ¿Cómo son las raíces? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Por lo tanto, en este caso no se pueden sumar. No son ni sumables ni restables. No se puede simplificar más porque no tienen la misma raíz como en los casos anteriores. No se pueden simplificar. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe. Dígame, la escucho. Pueden preguntarme, cualquier cosa, por muy pequeña que sea la duda, pueden preguntar. Yo, yo me lo pregunto. Si no lleva un número antes de la raíz. Está bueno, podemos dar un quinto ejemplo. Y supongamos que yo tenga raíz cuadrada de 11. Más. Vamos a poner menos mejor. Menos 8. Para hacerlo más interesante, lo vamos a hacer así. 8 raíz cuadrada de 11. Menos raíz cuadrada de 11. Vamos a ver. Vamos a hacer esto primero con este ejemplo. De dos formas lo voy a explicar. Primer forma. ¿Cuántas raíces de 11 tengo? ¿Cuántas? En la primera parte. ¿Cómo fue la pregunta? Pregunta aquí. ¿Qué me indica este número? ¿Cuántas veces tengo raíz cuadrada de 11? En este primer número. 8 veces. 8 veces. 8 veces. ¿Y cuántas veces la tengo acá? Ninguna. Ninguna. Si fuese ninguna, entonces no apareciera. Ahí la tengo ninguna vez. ¿Cuántas veces aparece? Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Exacto. Ahí está la respuesta. Esa es una vez. Es decir, que cuando aquí no hay número, es que aparece una vez. Si yo tengo aquí dos raíz de 11, que lo tengo dos veces. Si tengo tres raíz de 11, lo tengo tres veces. Si lo tengo una vez, basta con poner raíz de 11. Ahí está, aparece una vez. Muy bien. Es decir, que ahí hay un 1 imaginario. Ahora bien, estos dos se suman o se restan? El 8 con ese 1 imaginario. El 8 está positivo. Y ese 1 imaginario ahí, ¿cómo está? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Aquí hay un 1 imaginario. Negativo. Ahora, se restan. A 8 le quito 1, ¿cuánto me quedan? 7. 7 veces. ¿Y se copia la qué? Según los procedimientos de los ejemplos anteriores. ¿Se copia lo que es la qué? La raíz. La raíz que se repite. La raíz que se repite. Que en este caso es 11. ¿Con qué signo queda? ¿Positivo o negativo? ¿Quién es mayor de 8 y 1? Positivo. Positivo. Entonces, ¿qué es positivo? Queda positivo. Y yo tengo raíz cuadrada. Un ejemplo seguido, nada más. Raíz cuadrada de 11. Más raíz cuadrada de 11. ¿Se suman o se restan? ¿Se suman? Se suman. Se suman. Se suman. ¿Positivo y positivo? Se suman. Se suman. ¿Qué voy a sumar en cada lado? ¿Qué número hay acá? 1. ¿Uno y acá? 1. 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? 2. 2. 4. 11. Bien jóvenes, los felicito. Ahorita, genial, genial, genial. Estoy muy orgulloso de ustedes ahorita. Todos bien participativos. Son geniales. Muy bien. Y esto no es que yo los estoy alabando o por ganármelos ni nada que ver. No tiene nada que ver. Solo que ahorita, así como están participando ahorita, están genial. Muy bien. Porque cuando yo digo algo es porque es en serio, no porque... Bien. Ahora veamos esto. Raíz cuadrada de 11. 11 menos raíz cuadrada de 11. ¿Cuánto sería eso? Cero. Exacto, cero. Porque yo tengo un 1 aquí positivo. Y le resto 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? Cero. Cero. Tengo un número. Y le resto ese mismo número. Queda cero. Cero. Ahí está. ¿Alguna duda sobre el ejemplo de hoy, chicos? No. Bien. Entonces, tienen que ser semejantes para que se puedan sumar o restar. En este caso no se pueden simplificar porque raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 7 no son qué? Semejantes. No son semejantes. ¿Cuánto se pueden sumar? Cuando son semejantes. ¿Cómo sabemos cuándo son semejantes? Cuando es igual. Por ejemplo, lo puedo dar otro ejemplo aquí. ¿Creen que sea lo mismo raíz cúbica de 4? ¿Qué raíz cuadrada de 4? No. No, no es lo mismo. No son semejantes. Y si tienen el mismo, siempre son raíces los dos. Pero diferente número. ¿Serán semejantes? No. No. Muy bien. Actividad número 1 de la página 81. Solo tiene que determinar si son semejantes o no son semejantes. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, vamos a ver. Veamos otro ejemplo. Dos raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada de 8. ¿Son semejantes? No. No. Ahí es donde nos vamos a detener un momento. Entonces, hay números que en apariencia no son semejantes. Pero a algunos les tenemos que hacer un procedimiento para poder decir si son semejantes o no. En los ejemplos que les dije de poco, no había procedimiento que hacer. Porque raíz cuadrada de 7 y raíz cuadrada de 5 no son semejantes porque no son lo mismo. No son semejantes. No lo son. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 7 no es simplificable. O sea, no hay otra raíz más simple. Ni raíz cuadrada de 5 es simplificable. ¿A qué me refiero? Que raíz cuadrada de 2 tampoco es simplificable. Pero raíz cuadrada de 8 sí. Quítenlo el micrófono. Raíz cuadrada de 8 sí es simplificable. Entonces, no podemos determinar todavía si es semejante o no. Primero tenemos que simplificar raíz cuadrada de 8. Los micrófonos, tengan cuidado. Bueno, cuidado. Apaga el micrófono, por favor. Joan. Gracias, Joan. Muy bien. Pregunta. ¿Recuerdan cómo simplificaron la raíz? Simplifiquemosla. ¿Qué hacíamos para simplificar una raíz? Esto. Y lo descomponíamos en sus factores primos al 8. ¿Mitad de 8 es? 4. ¿Mitad de 4 es? ¿Cuánto es mitad de 4? 2. ¿Y mitad de 2 es? 1. Entonces, esto queda como 2 a la 2. ¿Por cuánto? Por 2. ¿Por 2? Alejandra. Bien. Voy a ver acá. Entonces, raíz cuadrada de 8 va a ser. En vez de poner 8, voy a poner su descomposición. Que es 2 a la 2. por 2. Y eso es igual a... Puedo separarlo por la propiedad que les enseñé de la multiplicación. Que puedo separar una raíz con otra. La podemos separar cuando es multiplicación, cuando es suma no. Solo cuando es multiplicación. Esta se cancela por la propiedad cancelativa. Y solo me queda 2 raíz cuadrada de qué? 2. ¿A qué es igual a 8 entonces? 8 es igual a qué? A 2 raíz cuadrada de 2. Pregunta. ¿Son semejantes estos entonces? Ahora. Entonces. Primer paso para decir si son semejantes o no. Es que deben ser simplificadas. ¿Estamos? Y una vez que ya hemos simplificado, miramos. Si tienen la misma raíz. Por ejemplo, aunque tenga el diferente número acá. Si tienen la misma raíz. Son semejantes. Supongamos que aquí es 5 raíz de 2. Y aquí, raíz cuadrada de 8. Ustedes son semejantes porque ambos tienen raíz cuadrada de 2. ¿Preguntas? Entonces. ¿Qué deben hacer antes de decir si son semejantes o no? Lo primero que hay que hacer es simplificar. Y si simplificamos. Entonces podemos decir que son semejantes. Y lo vamos a poner como ejemplo 1. Ejemplos. Tenemos esos ejemplos. Veamos otros. Vamos a poner aquí. Menos 10 raíz cuadrada de 3. Y vamos a poner aquí. 27. ¿Creen ustedes que sean semejantes? Primero, ¿qué habría que hacer? El primer paso es? Simplificar. Simplificar. Muy bien. Entonces le voy a pedir a Valerie, a Ángel, a Berenice, por favor, que enciendan su cámara. Y que no suceda de nuevo. ¿Fernando? Profe está aprendida. Ah, ya. Perdón. ¿Fernando? Muy bien. Entonces empecemos, pues. ¿Qué haríamos primero? ¿Cuál se debe simplificar? ¿La de raíz cuadrada de 27 o la de menos 10 raíz cuadrada de 3? La de 27. La de 27. La de 27. Ajá, la de 27. Entonces, simplifiquémosla. La de cuadrada de 27 va a ser. Vamos a hacer lo siguiente. ¿27 tiene mitad? No. Pero tiene tercera. ¿Qué es? ¿Qué es? Nueve. ¿Algún error ahí? Revisen a ver si está bien todo. ¿Está bien así? Sí. Sí, muy bien. Entonces, esto sería 3 a la 2 por 3. Entonces, en vez de... En vez de escribir 27, vamos a escribir 3 a la 2 por 3. Escribimos 3 a la 2 por 3. Entonces, se puede separar. Miren, me voy a saltar los pasos. Aquí se va a cancelar este 2, ¿verdad? Con esta. Y solo va a salir el qué? Este 3. Y este 3, ¿cómo va a quedar? ¿Va a quedar dentro o va a quedar afuera? Dentro. Porque este no tiene potencia, miren. Este no va a poder quitar la raíz. Ahí está. ¿Cuáles son los que salen? Los que tienen la potencia 2. ¿Y cuáles son los que quedan dentro? Los que no tienen la potencia 2. Exponente 2. Muy bien. Entonces, me queda... Raíz cuadrada de 27 es igual a 3. Raíz cuadrada de 3. Entonces, tengo que ver ahora si estos dos son semejantes. ¿Lo son? No. Uno es menos 10 raíz cuadrada de 3. Y el otro es 3 raíz cuadrada de 3. ¿Son semejantes? Sí. ¿Son semejantes, chicos? ¿Sí o no? ¿Cuántos son semejantes? ¿Cuándo tienen la misma qué? Entonces, sí. Muy bien. Entonces, ¿son o no son? Sí. Sí. No son. Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta, chicos? Y para terminar, la suma y las restas que se hacen, ¿sólo se pueden hacer cuando son qué? Igual. 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 ¿Cuándo son? Semejantes. 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 3 raíz de 3 y menos 5 raíz de 3 son semejantes porque los dos tienen raíz de 3. Entonces, pueden sumar o restar. Depende de los signos. Muy bien. Eso es con respecto al tema de... Con respecto al tema de semejanza. Tienen que ser semejantes. Y fíjense que para la multiplicación sucede lo mismo. Los términos tienen que ser semejantes. Dígame. Ahorita me estaba fijando en el libro y salió un ejercicio al revés. Vamos a la actividad 2, entonces. De la página 81. En la actividad... Sí, es que mire. Vamos a ir en orden. Vamos a ir actividad por actividad. En actividad 1 tienen que ver si son semejantes o no. ¿Lo tienen ahí? Página 81. Vamos ahora a la actividad 2. Sí. Profe. Profe. Ajá, lo escucho. Es que ahí sale un ejercicio que trae los mismos números, pero al revés. Díctenmelo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿En qué actividad? Es la B del 1. Del 1. Dice menos 6 raíz de 5 y raíz de 5. ¿Son semejantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son semejantes? Es el B, profe, de la página 81. Al B. 3 raíz de 2. Y 2 raíz de 3. Primer pregunta. Fíjense, ¿dónde es lo importante para que sean semejantes? Lo que está fuera de la raíz. Lo que está fuera de la raíz no importa. Lo importante es la raíz. Pregunta. 3 raíz de 2 y 2 raíz de 3. ¿Tienen la misma raíz? No. Entonces, ¿son o no son? No, no son. Póngalo ahí, entonces, no son semejantes. ¿Qué es lo que querían ahí? Confundirlo. A ver si había puesto atención usted. Que lo importante en términos semejantes siempre debe ser la raíz. Si tienen la misma raíz, son semejantes. Ya lo que está afuera no importa. ¿La entendió, Casey? Ahora, ¿y en raíz cuadrada de 8 y raíz cuadrada de 27? ¿Puedo decirte un solo yo que no son semejantes o si lo son? ¿Qué tengo que hacer primero? No, no son semejantes. Simplificarlos. ¿Primero hay que qué? Simplificarlos. Y después de simplificar, yo puedo decir si son o no son semejantes. Por ejemplo, raíz cuadrada de 27, ¿cuál simplificarían? ¿A 8 o a 27? 27. A 27. Simplificamos raíz cuadrada de 27 y vemos si son o no son semejantes. No son, profe. ¿Quién ya lo hizo? Yo. Es que ya lo hicimos ahorita, miren, fíjense. ¿A cuánto da raíz cuadrada de 27? 3 raíz cuadrada de 3. Ajá, ¿y raíz cuadrada de 8? Entonces sería semejante con raíz cuadrada de 8. 3 raíz de 3. No. 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 Entonces no son semejantes tampoco. Bien, vámonos al... Y en D dice, realice las operaciones, luego escribe los resultados. ¿Qué va a tener que hacer ahí? Sumar y restar como les enseñé en la primera actividad. Profe, ¿ahí? Ajá. Yo quiero saber la H en el ejercicio H porque ahí sale la H esta. Bueno, pues hagámoslo. Bien, chicos, ahí hay un ejercicio, no lo voy a copiar, solo vamos a escribir el resultado. ¿El resultado con qué raíz va a tener que quedar? ¿Con raíz de qué? 15. Raíz de 15. Y para hacer ese resultado, se suman lo que está afuera o lo que está dentro de la raíz. ¿Qué es lo que se tiene que sumar? Lo que está afuera. Lo que está afuera. Bueno, sumemos. ¿Cuánto es? Un medio más tres medios, un medio, más tres medios, menos cinco medios. Bien. Si yo tengo un medio más tres medios, ¿cuánto me da? ¿Cuántos medios tengo? Si yo tengo un medio y les sumo, exacto, cuatro. Cuatro medios. Cuatro medios. Ahora, si yo tengo cuatro medios y le quito cinco medios, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Cuatro medios o cinco medios? Cinco medios. Cinco medios. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Negativo o positivo? Negativo. 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 Y al más grande le quito el más pequeño. A cinco le quito cuatro. ¿Cuánto me quedan? Uno. Uno. ¿Un qué? Un medio. Porque lo que estamos sumando son medios. O sea, me queda negativo un medio. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Estaba fácil o estaba difícil? Fácil. Ok. En el eje, fíjense en el eje, ¿qué van a tener que sumar? ¿1.2 más qué? Más 2.5, menos 3.8, más 1. Exacto. Ya lo dijo usted. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Otra? Ahora, en la actividad tres, dice, relacione con una línea cada operación con su respuesta. Prácticamente es hacerlo en la actividad dos. Resolver eso y después unirlo con la respuesta. ¿Alguna pregunta en la actividad tres? No. Actividad cuatro. Calcula el resultado de las operaciones. Pregunta, chicos. Una pregunta ahí. Parecen ser semejantes esos. En la actividad cuatro. Tres raíces de cinco, más quince. ¿Qué opinan los demás? Bueno, en la raíz de cinco, la vez sí, pero en la C, no sé. Bueno, miren, la verdad es que no, porque miren que ES en la raíz de cinco, en el ejercicio A, tiene tres raíces de cinco más quince, entre raíces de cinco. La raíz está como denominador. Pregunta, yo les enseñé qué se hace cuando hay una raíz en el denominador. No. No les enseñé qué se hace cuando hay una raíz. Entonces, veamos el tema que se conoce, vamos a la página anterior, a la página 78, que se llama racionalización de raíces. ¿De qué tipo? En la página anterior, en la 78. Pregunta. Ya vimos, ahora véanse la actividad número uno. ¿Qué se hace cuando hay una raíz en el denominador? ¿Se qué? Se racionaliza. ¿Verdad que sí? Entonces, ya lo enseñé. ¿Qué se hace cuando hay una raíz en el denominador? Sí. Se racionaliza. Vámonos ahora de nuevo a la página 81. En el inciso A. Actividad cuatro, inciso A. Que el ejercicio es. Tres raíz de cinco. Qué feo ese cinco. Tres raíz de cinco. Más quince raíz de cinco. Yo no lo puedo sumar todavía porque este no está qué. No está racio qué. No está racionalizado. Este de aquí no está racionalizado. Cuando hay una raíz en el denominador, primero tiene que racionalizarse. Vamos a tener que poner tres raíces de cinco. Y tenemos que racionalizar, ¿cuál? Este de acá. Aparte. Lo vamos a hacer aparte. Recordemos cómo se racionaliza. Lo vamos a racionalizar aquí. Quince sobre raíz de cinco. ¿Qué se hacía para racionalizarse? ¿Se multiplicaba arriba y abajo por qué? ¿Por qué número? Por dos. No. Vámonos a la actividad número uno. A la actividad número uno de la página 79. ¿Cuál era el número que se hacía, que se multiplicaba arriba y abajo para racionalizar? El denominador. Vámonos a la página 79 de la actividad uno. Raíz de cinco. Raíz de cinco. Si multiplica por raíz de cinco arriba y abajo. Bueno. Miren en la actividad dos lo que hicieron. En la actividad dos, lo que hacían, hacían un procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? Si yo multiplico raíz de cinco por raíz de cinco, ¿me va a dar qué? ¿Me va a dar? Cinco. Y aquí me va a quedar quince. Sobre raíz de cinco. ¿Ya está racionalizado? Sí. Ya lo racionalicé. Y esta división se hace si se puede hacer, les dije. Recuerden, si pueden hacer la división, háganla. Si no se puede hacer, solo se deja expresada. Pregunta. ¿Queda de manera exacta quince entre cinco o no queda exacto? Sí. Quince entre cinco, ¿cuánto es? Tres. Tres raíz de cinco. Cuando no se puede hacer, ¿qué dije? Que solo se dejaba expresado. Solo se dejaba copiado. Muy bien, tres raíz de cinco. Muy bien, entonces ya no vamos a poner esto. ¿Cuál vamos a poner ahora? Tres raíz de qué? Tres raíz de cinco. Tres raíz de cinco. Exacto, tres raíz de cinco. Ahora, pregunta. Ahora podemos decir si son semejantes o no. Son semejantes. Tienen la misma raíz. Sí. Sí. Se pueden sumar. Tres más tres, ¿cuánto es? Seis. Seis raíz de cinco. Pregunta, chicos. ¿Cuál era la clave? Recordar lo que vimos en la clase pasada de qué? De racionalización. Porque dijimos que en el denominador no había, nunca tenía que quedar una raíz. Vean el inciso B. Siempre la actividad que estamos haciendo. El inciso B, que es menos cinco raíz de siete más catorce sobre raíz de siete. Es correcto sumarte un solo ahí. No. Primero habríamos que qué? Racionalizar. Racionalizar cómo? Con el tema que les enseñé antier. Que fue el tema anterior. Racionalización de raíces cuadradas. Repase eso para después hacer esa actividad. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Veamos el inciso C. ¿Todos están en el inciso C? Veamos todo el inciso C. ¿Todos estamos viendo el inciso C? ¿De la página 81? ¿De la actividad 4? Actividad 4. Sí. Pues el 81. El AC. Primero, la primera parte aparece raíz cuadrada de cinco. ¿Se puede simplificar raíz cuadrada de cinco? ¿O es el número más pequeño? ¿Se puede simplificar más raíz cuadrada de cinco? ¿Sí o no? No va. Porque es un número pequeño. Ahora, raíz cuadrada de 45. ¿Se puede simplificar? Sí. Entonces, primero habría que simplificar el qué? Raíz cuadrada de qué? Raíz cuadrada de 45. Y lo voy a hacer en el mismo ejercicio. No lo puedo hacer aparte en su cuaderno. Cinco. Raíz cuadrada de 45 lo va a simplificar. Y el que sigue, ¿cuánto es? Veinticinco sobre qué? A esa partecita que hay que hacerle primero. ¿Racio qué? Racionalizar. Entonces, en ese ejercicio se van a tener que hacerle dos cambios. Uno, raíz cuadrada de 45. Hay que simplificarlo. Y raíz cuadrada de 25 sobre raíz de 5. Hay que racionalizarlo. Que son temas que nosotros ya vimos. Y después se suman. ¿Pregunta? ¿Alguien que tenga dudas sobre qué es lo que van a hacer en el inciso C? Primero, simplificar y racionalizar. Y después ver si se suman o se restan. Luego dice aquí. ¿Alguna duda sobre el inciso C? Perdón, sobre la actividad 4. ¿Alguna duda sobre la actividad 4? Bien, solo la 4 ahorita. Solo de la 4. ¿Hay alguna duda? Entonces, cada vez que se suman y se restan, ¿se suman de un solo? No. Primero hay que simplificar y qué. ¿Simplificar y qué, chicos? Racionalizar. Racionalizar. Queda un minuto todavía. En este último minuto. Vamos a ver la actividad 5. En la actividad 5 dice. ¿Roberto desea acercar un qué? Un terreno. Terreno. Pregunta, chicos. Si uno va a acercar un terreno, ¿dónde lo cerca? ¿Alrededor o todo el terreno? ¿Alrededor? Ajá, y si yo tengo un terreno que lo sumo alrededor, ¿con qué está relacionado eso? ¿Con perímetro o con área? Con perímetro. Con perímetro, exacto. Con perímetro. ¿Qué forma tiene el terreno? Dice ahí, en la página 81, actividad 5. Rectangular. Rectangular. Entonces, ¿van a sumar la base y la qué? Altura. La altura. ¿Cuántas veces se suma la base? ¿Una vez o dos veces? Sí, es un rectángulo. Dos veces. ¿Y la altura? Dos veces. Dos veces, muy bien. ¿Qué dice? Roberto desea acercar un terreno con forma rectangular que mide 15 raíz de 2, ¿de cuánto? ¿De largo? ¿Cuántas veces se va a sumar 15 raíz de 2? Dos veces. Dos veces. Y tres raíz de 2 de ancho. ¿Cuántas veces vamos a sumar el ancho? Dos veces. Dos veces. Y después pregunta, ¿cuántos metros de alambre se necesita para acercarlo? Vamos a tener que sumar eso. 15 raíz de 2, más 15 raíz de 2, más 3 raíz de 2, más 3 raíz de 2, dos veces cada uno. Bueno, y creo que lo podemos hacer mentalmente, eso. Hagámoslo mentalmente. ¿Cuánto es 15 raíz de 2, más 15 raíz de 2? Así, siguen. Son 15 raíz de 2. 30 raíz de 2. Siganlo en la mente ahí. Más, ahora lo vamos a sumar el ancho dos veces. Más 3 raíz de 2, más 3 raíz de 2. ¿Cuánto es 3 raíz de 2, más 3 raíz de 2? Sí, raíz de 32. Entonces, entonces, ah, pero tenemos raíz de 32, ¿no? Tienen que simplificarlo primero. No se puede hacer mentalmente. En raíz cuadrada de 32, ¿qué tienen que hacer primero? Sí, pero, ah, dos. Bueno, entonces simplifiquenlo primero y a ver qué da. Háganlo como ustedes puedan, es actividad. Y la siguiente clase vamos a ver cómo queda. ¿Les parece? Así como les salga. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Entonces, no me resta más que decirles que...